Corazón, hambre por cuidar, corazón mío, no vaya a ser que tanto amor me haga daño, corazón, me haga daño, corazón, me haga daño, corazón. A una noche así se parece estando a mí Llena de la noche Ojalá y en ti lo que me encuentre Esté muy cerca de tu amor Esté muy cerca de tu amor Esté muy cerca de tu amor Esté muy dentro de tu amor Alita en mi amor casita Cantando dentro de otra voz Al corazón mío hace tu vida Dentro de la gran casa Hay dentro de otro corazón Hay dentro de otro corazón Una y dentro de otro corazón Esté muy cerca de tu amor Esté muy cerca de tu amor Si ese es más tristeza Encuentra lucha estando dentro de tu voz Corazón Ojalá que cuando cantes tú Puedas oír también mi voz 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 A unministerio Celitta Yo estoy cerca de tu amor Corazón, ay, tengo yo, tu corazón, ay, tengo yo, corazón. Ay, mi amor, mi amor, casi. Ay, tu corazón, mi amor, hace tu nido. Ay, tu corazón, mi amor, casi. Gracias. 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 Gracias.